Bueno, estamos aquí en nuestra transmisión en vivo, aquí en Industrias Piccolo, en nuestra feria de las manualidades. Y hoy estamos aquí con nuestra profe Ivette, que nos va a enseñar a hacer un bordado muy bonito. Pero antes les quiero mostrar, miren las bellezas que ella nos trajo, bordadas, miren aquí es, estas son toallas, aquí nos trajo, profe, ¿esto qué bordado es? Esto es bordado tradicional. Miren, bordado tradicional, en unas carteritas lo más de divinas, aquí también tenemos unas toallas, ¿esto qué es, profe? Esto es bordado florentino. Florentino es este, y este que estamos mirando por aquí, esto es bordado noruego. Profe, estábamos haciendo unos delantales divinos, ¿cierto? Aquí no, aquí no lo tenemos, pero en el almacén sí. En bordado español. Miren esto tan divino, es un hermoso delantal en bordado español. Y miren esto, ¡ay, miren quién vino! ¡No se lo puedo creer! Miren esto, esto es un camino de mesa, venganlo ponemos aquí. Miren, este es un hermoso camino de mesa. Lo hizo una de nuestras alumnas de bordado. Nos dicen por aquí que qué lindo, qué buenas tardes. Todo esto, miren, miren esta belleza, esto es como casi un techado. Termina siendo un camino de mesa, pero todo está bordado. Bueno, profe, ¡ay! Vengan, yo me les quito. Miren, ya la profe, entonces me voy a acomodar por aquí. Bueno, profe, entonces muéstrenos. Bueno, buenas tardes a todos. Miren, vamos a enseñar, vamos a enseñar a hacer la flor de esta... ¿Cómo se llama? El flamingo. El flamingo. ¿Cierto? El cuerpito está absolutamente todo bordado, pero el cuerpo lo compone una flor. Entonces vamos a enseñar a hacer esa flor. Entonces, miren, lo primero que vamos a hacer es vamos a colocar... Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer acá dos punticos de rococó. Esta puntada siempre de esta corta. Entonces, miren, vamos acá. Para empezar vamos a hacer en el centro... ¿Me llamas cuántas de algo de cada... de cada... Esto es de las seis ceblas de la madera, para que nos quede grande y que nos quede como realzada, ¿no? Entonces, miren, colocamos las dos agujas. Vamos a colocar acá las dos agujas. Ya, no, pues ahorita... Ya esperé que terminemos. Muy buena. ¿Qué más angustiado? Ya vino. Vamos a colocar acá las dos agujas. Y vamos a empezar. Ah, esta no. No voy a colocar esta. Vamos a hacer esta sonita primero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Sacamos. ¿Dónde se puede? ¿Dónde se puede? ¿Dónde se puede? ¿Dónde se puede? Bajamos. Se puede un poquito legado. Sí. Lo peinamos un poquito. ¿Dónde se puede? Es que son una vez a la semana. Ay, qué bonito que lo peina. A ver. A ver qué está dictando ahora. Queda gordito porque estamos manejando las seis cebras. Todas las seis cebras de la madera. ¿Usted nebró seis en esa guba? Sí, están las seis cebritas de nebraditas. ¿Eso como un gusanito? Sí, es un gusanito. Es un rococó. Sí, sí. Ahí regalas. Entonces volvemos a hacer otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Sacamos. Bajamos. Peinamos un poquito para que no quede tan gordo. Sí. Y lo organizamos. Bueno, profe, aquí nos saludan desde España. Isabel Nogales. Está Mireya Roja. Isabel, buenas tardes. Y Mireya, buenas tardes. Está Sol Ángela desde Agua Azul. Ana Milena desde Piedecuesta. Está Esperanza. No, nos están viendo 45 personas, profe. Qué bueno, bienvenidas a todos, a todas. Mire, vamos a coger de la mitad del primer gusanito, lo colocamos acá, lo pasamos acá y le vamos a colocar otra aguja. Uy, ¿cómo así? Sí, eso le vamos a colocar acá otra agujita. Esta agujita viene por detrás, colocamos las dos agujas y ahora con mi dedo vamos a empezar a hacer eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Mire, lo voy a hacer así despacito, nueve, diez y once. Y parecieron muy bien. Tan divino, ¿cierto? Mire, estamos haciendo esto para las que acabaron de llegar, estamos haciendo esta florecita del flamenco. Sacamos, quitamos la agujita. Sacamos, bajamos, metemos la agujita por debajo. Acomodamos el pétalo. No, se ve súper lindo. Para que quede paradito, para que quede levantadito. Mira, acá queda levantadito. Ay, queda lindo. Entonces, bajo, vengo a la mitad más o menos del siguiente. Sacamos, le vamos a ir dando la vuelta. Le damos la vuelta. No, me dicen que qué lindo, nos dice por aquí que gracias por compartir, que está hermoso. A ver qué más nos dicen. Vamos acá y volvemos otra vez. Esta primera, todas van a ser de once. Con las dos agujitas. Uno, dos. Le ponen las dos agujas. Las dos agujas. Ancho, para que quede ancho. Ah, es para eso. Para el ancho. Cuatro, cinco, seis, seis, siete. Bueno, por aquí está Franci, que muchos éxitos. Siete. Franci, bienvenida. Desde Tocancipá, Estaluzamanda. Usted siga contando, profe, tranquila. Yo les sigo contando acá once. Ruda Esperanza, desde Tunja. Listo, mi abuelo. Profe, que se habla más duro. Ay. A ver. Que se escucha muy bajita la voz. Vale. Le di. Eso, gracias. Un comitito el tapazo. Listo, sí, sí. Ahí ya quedó mejor. Entonces, mire, sacamos, bajamos, peinamos y acomodamos. Y está mi segundo pétalo, mire. Ay, ya. Dios mío. Para que nos quede. Como está este. Sí, miren, esto es lo que estamos haciendo. Aquí están estos dos primeros ya. Bueno, estamos. Lo que está haciendo es la profe. Yo estoy teniendo un celular, que es muy importante. Sí. Sacamos acá, volvemos y repetimos lo mismo. Bueno, estar dos. Esta hebra siempre debe estar más corta. Esta hebra debe estar corta. A ver, ¿cuál, cuál, cuál? La, esta hebra debe estar corta para que no se nos repise. Ah, ok. Colocamos nuestra aguja. La pone al ladito para que la lazada... Al ladito, al ladito de la otra. Sí, en el ladito de la otra. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Lo hago así como despacito. Seis. Siete. Tan chévere que lo va enlazando. Ocho. Nueve. Diez. Once. Once. Cada vez es más, profe. La primera rondita va toda de once y le vamos a ir aumentando de a un puntito. Listo. Bueno. Quinto mi agujita. Saco mi aguja. Meto mi aguja por dentro. Sí. Le doy la vuelta a mi pétalo. Y ahí lo acomoda. Y aquí lo acomodamos y aquí de acá. Ay, no. Para que vaya quedando acá paradito. Ya están los tres acá paraditos. No, ¿y ahí ya quedó? Ahí ya quedó. Ahora siguiente. Estamos rodeando los dos gusanitos que hicimos al comienzo. Pero ahí no se le ven esos gusanitos. Yo le quería ver los gusanitos. Ahí quedan perdidos. Sí. Porque no se puede dejar el centro totalmente desprotegido. No, pues claro, quedaría como un huequito ahí. No, con mi aguja. Bueno, avísennos y si ya nos escuchan mejor. Este por aquí. Notice que precioso. También desde España. Sí. Dice Esperanza. Muy hermoso, pero se ve difícil. Ocho. Es muy fácil. Nueve. Desde Cali también nos saluda Blanca. Retiro mi aguja. Y qué marca de ellos. Estos son hilos de madeja. De madeja. Hilos de madeja. ¿Me cortan o me mueran? Este, 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 este son brillantes. Disculpe. Ay, ya listo. También los consigo hechos en pícolo. En pícolo. Todos los consiguen ahí en pícolo. Todos los maquinos. Sí, todo. La telita, miren, ella está utilizando una telita ahí. Cierto por ciento algo en humus. ¿Ni cierto, profe? Esto es mulde, sí señora. Bueno, que sí, que ya se escucha mejor. ¿Qué? Por aquí. Bueno, para las que están acabando de llegar, miren lo que estamos haciendo. La profe nos está enseñando a hacer como esta florecita de acá, miren esta florecita. Ella ya empezó con el centro, miren. Y miren todas las bellezas que la profe también enseña en nuestros cursos de bordado, miren. Nos trajo estas toallas y estos lindos, mmm, como carteritas, bolsitos. Miren aquí uno, miren aquí el otro. Y aquí les estaba mostrando porque, profe, ¿usted qué más enseña? ¿Qué está enseñando ahí? ¿Cómo se llama? Esto es bordado brasilero. Ah, ok. Pero acá lo estamos haciendo con bordado brasilero y con bordado tradicional. Sí, 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 sí. Sí, porque miren todas las otras cositas que tiene por ahí. La profe les voy a mostrar, mientras ella va enlazando, les voy a mostrar porque hay algunas que apenas llegaron y no lo vieron. Miren esta belleza de camino de mesa. Lo divino que quedó, miren. Es como una especie de echadito. Cada uno tiene un diseño distinto y todo esto lo enseña la profe Ibe en las clases del bordado. Miren todas estas bellezas. Miren, cada uno es uno distinto. Es una belleza. Además, esto ya viene listo, ya viene marcadito. No, entonces lo único que tenemos que hacer es seguir como la línea del bordado. Miren los rodillos. Miren lo que termina. Esto ya me da una mejor panza para más. Aquí me toca rematar. ¿Se le acabó el hilo? Se acabó el hilo. Ahí no puede uno estar de... Señora. De tacaño. No, no, no. No, estaba muy larga. Pero ya llegó el momento en que se acaba. Ahí no hay nada que hacer. Estamos rematando. Sí. ¿Y trabaja con cuántos hilos? Con las seis hilos. Con seis. Yo no sé cómo enhebró eso. Con las seis hilos. Con las seis hilos. Yo no sé. Con las seis hilos. ¿Hay una aguja especial en esa? No, no, no. Tiene buen ojito. Tiene buen ojito. O sea, un ojito grande. Un ojito grande. Ah, y la aguja también es larga. Y la aguja es grande, sí. Sí. Tiene que ser larga para poderle dar la vuelta y abrazarla. Sí. Aquí nos faltaron dos. Dos. Entonces no voy a sacar tan... ¿Cómo se llama la aguja? Señora. ¿Cómo se llama la aguja? No, eso es una aguja para bordar. Larga. Yo lo que tiene aquí es un hilo. Sino que estamos con todas las seis hilos. ¿Y usted enhebra las seis? ¿Ya la enhebró? Ya, ya, ya. ¿Y ni siquiera vi cómo? Ya la enhebramos, sí. Yo poniéndole cuidado y no alcancé a ver, profe. ¿Profe, y usted no hizo nudo? No, sin hacer nudo. ¿Sin hacer nudo? Entre menos nudo, mejor. Bueno. Entre menos nudo, más bonito. ¿Qué es lo que me gusta? Pues sí. Estoy aquí en el hilo. Sí. Sí. ¿Y qué digo? ¿Por qué no me mandó la aguja? Profe, me estabas mostrando un gatico en Felting que hicimos con el gato real. Ahorita les comparto. Nos quedó igual. Mírelo tan divino. Y es que termina siendo un dechado. Sí, nosotros lo tenemos. Ahí ves, pero ese se hace igual. No, la tela ya viene impresa. La tela no, la tela viene lista impresa. La tela está impresa. Ah, sí. Sí, la tela ya viene lista. Se borda. Mírelo, mírelo. Esto es lo que nos está claro que sí. Mírelo, ya viene así. Esta es la tela por la que están preguntando. Miren, esta tela ya viene impresa. Cada dibujito ya viene impreso. Todo esto ya está impreso. Lo que pasa es que ahí no se ve porque lo taparon con las puntadas. Sí, claro. Pero todo es bien impreso y lo que hacen es ponerle la... Ay, yo quiero ver la tela. Ay, pero no la tenemos acá. No trajimos. No, esta no trajimos. Mírelo. Entonces... No, pues allí en el almacén apenas trajimos la muestra que la hizo una alumna. Se llama Lilia. Le quedó espectacular. Miren esos colores también. Bueno. Entonces terminamos el primer color y vamos con el segundo. Ah, está cambiando de color, profe. Miren, empezamos de oscuro a muy claro. Ay, qué lindo. Me dice dónde puedo comprar bordados para aprender. Vivo fuera de Bogotá. Ay, en Pico, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Tienes de visita? Sí. ¿Mañana la tienen? Allá en el almacén está. Claro. Ay, pero si vino aquí, que no lejos. ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Esto se llama fuchico? Pianita. Sí, sí. Pero le puede preguntar a Margarita por el... Es que esto es un bolso. ¡Una! Esto es un bolso, pero lo convertimos en... En camino. En camino. Porque pues no valía la pena, porque esto rosa mucho. ¿Con eso, no? Qué gusto verte. Lo mismo. Mire, aquí está nuestra profe. Yela Profe Ipera. Aquí les muestro. Tenemos un stand al frente de nuestro stand. Miren. Este es nuestro stand. No, ese es nuevo. Mírenlo, lo divino. Es nuevo. Por eso lo estamos mostrando aquí. Sí, divino. Viene ya la tela estampada con el dibujito ya estampado y entonces cada cual le hace la puntada. Digamos aquí nada más sin un pespunte, ¿sí ven? Sí, sí, sí. Pero aquí ya le hicieron una cosita, aquí ya le hicieron otra, aquí ya le hicieron otra. Venga, ahí está divino. Miren, allá al frente está nuestro otro stand y estamos aquí al frente. En pico lo consiguen los hilitos. Miren, y aquí la profe para las que llegaron. Estamos haciendo esta belleza. Listo, listo. Bueno, aquí dicen que van a venir el domingo. Qué muy bonito el bordado. Muy hermoso nos dicen. Bueno, se los voy a poner aquí. Y vuelve y enlaza. Dos. Pero estamos aumentando un puntico más. O sea, ya no son once, sino doce. Sino doce. Uno nomás. Uno nada más. Entonces aquí van a aumentar por ahí tres. No, porque como son seis hebras, un solo puntico aumenta. Sí. Tres, cuatro. Bueno, miren, la profe en hebro, eso es seis hebras. No sé cómo lo hacen. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sí, el camino de mesa está divino, nos están diciendo. Tener uno. Nueve, diez, once y doce. Profe, ¿este es el mismo? ¿Este? ¿Cómo es lo que está haciendo? Sí, pero miren que esto lo estamos haciendo con dos agujas. Es parecida a la técnica. Sí, pero este sí es con una. Sí, pero sí, con una sola agujita. Ah, ya, este sí es con dos. Porque es más finito. Sí. Y hay que jalarlo durito porque, claro. Lo metemos por dentro. No, espero que todas estén aprendiendo. Ya mañana todas con esto hecho, por favor. Ay, miren, tan divino. Lo metemos un poquito por detrás del anterior y seguimos avanzando. Claro, y lo va metiendo. Mira, ahora nos antojamos de bordar, pues claro, esa es la gracia. El bordado es muy lindo, es muy amplio. Y cuando uno borda, el alma descansa. Ay, tan bonito eso. Ay, tan bonito eso. Sí, es una terapia de lo más rico, ¿no? Sí, es lo más rico. Bueno, y si yo quisiera hacerlo más grande, ¿siete? ¿Se puede? Por ejemplo, para... Lo quitamos más grande y se hace la flor más grande. Eso lo... Entonces se hace... Ah, no, se arranca siempre con un numerito chiquito, con 11. Sí, sí, sí. No, dependiendo. Si lo queremos más grande, podemos empezar con 14, con 15. Ah, genial. ¿Cómo le puede hacer el tamaño de la flor que queda? 11 y 12. No, el tamaño no importa. También sí el tamaño no lo... Sí, sí. Sobre todo que es un bordado claro. Sí, eso, exacto, miren, miren esto. No, este no lo encuentran. No, este es tan divino. Sí, porque este es como más popular, dígámoslo así. Sí, ser feo, ¿no? O sea, es que... ¿Cómo viene? ¿Cuál? Que este uno lo ve como en más bolsitas. Lo que pasa es que son técnicas diferentes, ¿no? Son totalmente diferentes. Sí, porque dígame, a mí está mejor. Me encantó. Esa es preciosa, miren. Porque esto rinde. Mira el de aquí. Ay, pero es español. Porque, sí, es bordado español. Porque es que a mí lo que... Ah, pero es el bordado, es que yo no avanzo, yo no progreso. Uno ve como que está en el mismo lado. Es que el bordado es calidad certificada porque es hecho a mano. Sí, sí, sí. Y totalmente hecho a mano. Sí, sí, sí. Y este hecho a mano, pero rinde y queda más lindo. A mí se me gustó. No, no, no terminé. Y eso que rinde. Y eso que rinde. Y eso que... Pero si uno no le hace, no le rinde. Sí, sí, sí. No lo termine. Y yo no le hice. Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es Luis Quierrez. Y pues, deseo de seguridad de la corporación. Sí. Igual es la bienvenida al evento. Espero sea de verdad. Muchas gracias. De muy buena experiencia y los mejores dividendos para ustedes. Dios lo. Igual es la bienvenida al evento. Sí, sí. Y también quiero reiterarles que estén muy pendientes nuestros secretos personales. Listo. Empezando con el celular, la chaqueta, el bolso. Que no debemos papaya. Bueno. Dejarlo por ahí. Descuidado. Bueno. Bueno, señor. Si vamos a cargar nuestro celular, también seamos descargados. Escondido. ¿Nuestro número de establece? 45. 45. Ajá. Pero es que yo creo que, es que yo soy la de allá, entonces yo le firmé. ¿Vuelvo y firmo? Ok. Entonces el nombre, el nombre del estado y la firma ahí. ¿Y Helenita? ¿En el almacén? Sí. Sí, ahora mañana creo que viene. Ah, mañana viene. Yo hoy no tenía carro. Ah. No, no, no. Muy amable, muchas gracias. No, 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 ustedes. Gracias, Amparo. Pues ya todas pudieron escuchar las recomendaciones de seguridad del señor. No, eso es la... Mírenlo, mírenlo. ¿Quiere hacerlo por decir algo solamente esto? Ok. ¿En todos los cuales? En todos... No. No, no, no. No se puede. No, no se puede. Porque esto ya viene impreso. Sí. Pero eso no es chévere, que cada uno es distinto y entonces usted puede aprender cosas diferentes. Diferentes en cada cuadrito. Eso es lo chévere. Sí, que no es hacer uno y repetirlo. No, es que uno no sabe cuál es más divino. No, es que es hermoso. Mira. Uno no sabe cuál es más divino. Miren eso. Además que la combinación de los colores también le quedó tan bonita. No, es que la combinación es hermosa. Entonces está haciendo la otra rondita. La otra ronda. Ahí pone la otra aguja. Aquí viene el otro pétalo. Ay, Amparo, me hace un faz que me están diciendo que quieren hacer nomos. ¿Me pasa el osito? Porque la profe también hace... Amigurumis. Ay, este nombre me parece tan difícil. Sí, a mí, a mí, a mí, a mí. Miren, la profe nos trajo. Espérenme que quedó todo acostadito. Miren la belleza que hace la profe. Mírenlo con su vestido. Y vamos a hacer, próximamente vamos a llevar el pesebre. ¿Profe, en serio? Ay, no me parece espectacular. ¿Va a hacer pesebre en esto? En esto, vamos a hacer. En esto, van a hacer pesebre en esto. En Amigurumi. 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 Bueno, miren. La profe también hace Amigurumis. Miren, nos trajo este. Y ya, como nos anunció, nos va a tener pesebre. Voy a dejarlo como por acá. ¡La ropa! ¡Divino! Pues, Leonita, así vamos a continuar hasta terminar totalmente la flor. Listo, sí, profe. ¿Cuántas toca hacer? Miren, esta tiene. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco colores. Ah, cinco colores. Si yo le quisiera hacer blanco al final, le podría hacer más. Pero me parece que ya era muy grande. Sí, sí, sí. Ya era muy grande el cuerpo de él. No, miren, esa belleza. Tiene que agrandar el cuerpo. Y miren, aquí los hilos. Claro, tocaría agrandarlo todo porque ya se vería muy grande. ¡Profe! Estuvo divino lo de hoy. Estos son con hilos de madeja. Todo esto es con hilo rayón. Sí, que brillantico. Eso también es muy lindo. Ese hilo es hermoso. Todo se con... Miren, miren el brillo del hilo. Ah, ese es que brilla. Miren el brillo del hilo también. No, es espectacular. Todo esto está en hilo rayón. Miren esa belleza. Todo está en hilo rayón. Es que brille. Miren, este está todo en hilo rayón. Ay, miren. No, además la combinación le quedó preciosa, profe. Sí, le quedó divina. Muy linda. Porque la utilizo... ¿Usted primero hizo esto? No, primero hizo esto. Primero hizo el bordado. Y luego ya se armó. Y luego le gustó las telas bien divinas. Y todas las telas son de pícolo. El musli, todas, todas las telas. Bueno, pues bueno, ya saben que en pícolo encuentran las toallas, encuentran la tela aida, encuentran el musli, los hilos, las agujas. Y lo mejor es que encuentran a la profe. Porque yo tengo todo, pero no sé qué hacer ni idea con nada. Sí, lo importante es tener a la profe. Entonces, tenemos promoción de clase. Les voy a mostrar. Espérenme, salgo por este ladito. Solo por la feria. Dan paso por aquí por un ladito. Miren, aquí está nuestra promoción. Vamos a buscar la de bordados y tejidos. Este está. Miren, cuatro clases por noventa. Porque normalmente cada clase con la profe cuesta veinticinco. Y aquí les damos cuatro por noventa. Únicamente por la feria. Miren, ahí tenemos otras clases. También en promociones. Entonces, les estaba mostrando que tenemos el stand de al frente. Ahorita lo vamos a arreglar. Y tenemos aquí es donde estamos en el otro stand. Miren, aquí tenemos nuestras caritas. Nuestros kits. Mírenlos. Qué bonito. Buenas. Miren tan bonito acá. Por aquí estamos. Les estamos mostrando nuestro stand. Yo paso por acá. Paso por aquí. Mírenlo de Felti. Ay, pero un poco. Aquí está todo lo de Felti. Aquí miren los perritos, los muñecos. Estos nidos adhesivos. Y miren acá. Miren, ahí está el televisor con la remueble. Y acá. ¿Qué más? ¿Cómo está? Y aquí están nuestros vestidos. Los vestiditos que tenemos los kits. Mírenlos. Aquí están también. Los clases de bordados son presenciales. Dar clases de bordados virtuales es muy, muy, muy difícil. Entonces, lo damos así todo presencial. Son los jueves de nueve y media a doce y media. Nos pasamos aquí donde la profe. Bueno, profe, despídense. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Gracias. Los marcos. Jueves de nueve y media a doce y media. Y los sábados. Cada quince días. Cada quince días de nueve y media a doce y media. Listo. Ahí ya estuvo nuestro profe. Muchas gracias por la profe. El jornado es muy amable. Sí, y la profe lo sabe todo. Además. Bueno, entonces nos despedimos. Chao.